Hola a todos jóvenes, el día de hoy nos encontramos en la Ciudad de México para visitar el Estadio Alfredo Harp, Casa de los Diablos Rojos del México y el día de hoy nos acompaña Francisco, él es el Director General de todas las Operaciones del Estadio Francisco, muchísimas gracias por recibirnos, por estar acá Gracias a ti, bienvenido Muchas gracias No te queremos robar mucho tiempo, queremos conocer, estamos muy agradecidos por estar acá Gracias a la invitación que nos hacen nuestros amigos de Fester que son patrocinadores oficiales del equipo de los Diablos Rojos Platícanos brevemente un poco del edificio que vamos a conocer el día de hoy porque rápidamente vemos que es un edificio con mucha tecnología es uno de los estadios yo creo más modernos del béisbol, ¿verdad? en México Efectivamente, el Estadio Alfredo Harp Gelú es el único estadio construido en la Ciudad de México desde hace más de 50 años es un estadio diseñado como un proyecto con perspectiva social es un proyecto en el que se incluye deporte, cultura, arte y espacios para que la sociedad los aficionados tanto al béisbol como a las artes puedan encontrar un espacio de convivencia Excelente, creo que se caracteriza, ¿verdad? la Fundación Harpelú porque siempre tiene un componente social, ¿verdad? en todo lo que hace Es correcto, es muy importante decir que desde el acta constitutiva del estadio se hace mención a un museo, se hace mención a estos espacios espacios de convivencia infantil, de desarrollo infantil y a todas las instalaciones deportivas ¿Nos podrías decir quiénes fueron los arquitectos que proyectaron el estadio? Sí, las firmas que se encargaron del diseño y del desarrollo arquitectónico de este inmueble es Alonso de Garay y Francisco González Pulido Les mandamos un gran saludo a los arquitectos, se lucieron jóvenes, ¿eh? La verdad que, pues vamos a conocerlo un poco ¿Nos podrías dar un poco de información? ¿Cuántos metros cuadrados construidos tiene? ¿Para qué capacidad, verdad, de personas tenemos? Ok, estamos en un terreno de 77 mil metros cuadrados aproximadamente tenemos 66 mil metros de construcción como pueden observar el estadio está dividido en dos bloques muy muy importantes que es los módulos conformados por las seis pirámides que hacen resemblanza del México prehispánico son pirámides truncas, son pirámides con material similar a la piedra volcánica que le dan ese enlace con el México precolonial y la parte superior que es esta gran techumbre flotada son alrededor de 15 mil metros cuadrados sobre nuestras cabezas a una altura de 35 metros Está buenísima Esta estructura es de una firma de ingenieros, ¿verdad? Aquí debe haberse ido una colaboración importante Sí, es una colaboración y aquí da mucho orgullo empresas mexicanas, calculistas e ingenieros mexicanos Se ve impresionante, ¿no? Que además nos platicaban que tiene algo de semiótica, ¿verdad? Esta estructura simboliza algo Sí, bueno, vista desde un nivel cenital la figura representa la M de México o la punta, la cola del diablo, de los diablos rojos del México El tema es basar el desarrollo completo, el concepto de este edificio en México Como ya te había mencionado, el México antiguo, el México precolonial a través de estas pirámides, son tres de cada lado otra vez materiales volcánicos de fácil mantenimiento de requerimientos, la verdad muy pocos para limpieza Bajo mantenimiento, no tienes que pintar eso nunca No hay que pintar nada Y la otra es el México moderno que está reflejado otra vez en esta gran techumbre y en todos los componentes de tecnología iluminación LED, pantallas y sustentabilidad también, muy importante Todo el agua que se recolecta en la techumbre y todo el agua del campo se vuelve a utilizar a través de tanques de tormenta de plantas de tratamiento para segundo uso Eso estaría interesante conocer, ¿eh? O sea, ¿cómo captas tú el agua del campo? Abajo del campo hay más de un metro de tecnología de drena El campo está sostenido por una serie de drenes Air Drain se llaman, una tecnología de Air Drain es como una gran espina de pescado por la cual a través de un eje longitudinal se distribuye el agua a los costados se recupera a través de ductería y se va a todas las cisternas que tenemos y a plantas de tratamiento ¿Y cuántos tubos son? ¿Verdad? Para captar el agua de todo el... Son alrededor de 14 mil metros cuadrados lo que se tiene que cubrir que es lo que hay adentro del campo Buenísimo, entonces el agua que se capta porque ¿cuánto se tiene que regar un campo de béisbol? El campo de béisbol es pasto sintético pero aún así debe de regarse porque tenemos también áreas de arcilla y la arcilla tenemos que estar cuidando que esté peinada, que esté suave que no se apriete que no se formen piedras entonces es un campo que diario tiene mantenimiento Excelente Me llamó mucho la atención eso que decías de las formas prehispánicas es cierto, al final parece que va a ser piedra pero es un concreto negro ¿verdad? con una grava pues yo creo que utilizan la misma piedra volcánica y todos son preconstruidos también que fue algo muy importante a final de cuentas la monumentalidad del edificio prácticamente obligó a pensar en sistemas prácticamente preconstruidos que se fueron armando en el lugar entonces todos estos módulos de la techumbre se armaron en piso y se levantaron para colocarse ya en el lugar utilizando una de las grúas más grandes de Latinoamérica de hecho para hacer esa grúa se requerieron tres grúas más para poder armar y se tuvo que hacer un firme justo en el centro del campo para poder sostener la grúa ¡Qué locura! Pero o sea, grande en volumen, no alta ¿verdad? o sea, por el peso que va a soportar grande en potencia grande en extensión grande en las articulaciones que tenían que hacer y grande el equipo del talento mexicano de la gente que operaba para hacer todo esto Y una pregunta me platicabas hace un momento sobre el terreno sobre el tipo de suelo ¿en qué parte de la Ciudad de México nos encontramos? ¿y qué tipo de terreno tenemos? Estamos en el oriente de la ciudad estamos a menos de 2 kilómetros del aeropuerto estamos a menos de 10 o 15 kilómetros de lo que iba a ser el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y pues como saben todo este es un terreno que fue lago es un terreno muy inestable un terreno donde a partir de un metro ya encontraban agua entonces toda la parte de cimentación requirió más de 1200 pilotes hasta 60 metros de profundidad para poder tener toda una base estable que sostuviera el proyecto 1200 pilotes ¿y qué diámetro más o menos? pues eran pilotes de quizá de 1.80 2 metros de ancho claro claro, claro, claro buenísimo aquí puedes ver de manera más clara los cuerpos de la del estadio están las gradas de jardín al fondo arriba de cada grada pantallas de LED con las cuales se lleva estadística se lleva animación y se lleva seguimiento al juego también en los jardines las bardas de jardín también tenemos pantallas utilizadas tanto para animación como para estadística y manejo de patrocinadores justamente el espacio que ves enfrente se llama ojo del bateador que es un área neutra que se requiere por normatividad del béisbol donde el bateador tiene la facilidad de poder encontrar la pelota sin ninguna distracción ¿qué es la zona verde? la zona verde y la malla del fondo de este lado está toda la grada baja perdón me regreso jardines tienes una capacidad de 8 mil personas toda la grada baja también otras 8 mil y la gradería alta se complementa con 4 mil para tener los 20 mil totales es súper impresionante ¿verdad? las cubiertas ¿cuánto vuela eso? sí 50 metros no, ahí ya son 35 metros que te comentaba 35 metros está buenísimo ¿y cuánto tiempo duró la obra? la obra duró 3 años y medio muy rápido creo que fue a buen tiempo para esta magnitud bastante bien ¿y cuántos accesos tiene? porque vimos el principal pero no sé si tiene más accesos ese es el acceso principal y prácticamente único del estadio el 95% de los asistentes utilizan el acceso principal la rampa y este gran lobby que tenemos como distribuidor recordando un poco la idea que te dije del México precolombino pues es la es como un vasamiento ¿verdad? de esplanadas de calzadas amplias y luego laterales hacia las distintas estructuras excelente ¿y cuántos restaurantes tenemos? ¿con qué amenidades cuenta el estadio? el estadio ofrece y la experiencia por la que somos responsables conjunto con Diablos Rojos es otorgarle a los aficionados desde los accesos el estacionamiento la seguridad la taquilla la tienda que es una tienda Diablos con todos los uniformes todo el merch que tiene el equipo hay volumétricos representados en estas gorras y en las pelotas que están al fondo de los jardines y en la parte de alimentos y bebidas cada base de las pirámides tiene concesiones y también tenemos las terrazas de los jardines donde tenemos desde los famosos tacos de cochinita hamburguesas hot dogs alitas de pollo machetes tacos tortas dulces mexicanos chocolates churros obviamente las cervezas las bebidas que se ofrecen en este lugar ya sea pagando directamente con ellos o el servicio de ambulantaje que se tiene en el estadio que está en socorrido en el béisbol y creo que el béisbol tiene mucho que ver con la experiencia no solamente del juego yo creo que muchas personas van al partido a comer a pasársela bien afortunadamente si el béisbol y en específico el estadio tanto Diablos Rojos el equipo Diablos Rojos como el equipo del estadio hemos logrado encontrar la forma en que la gente aparte de venir a ver béisbol quieran venir a pasar un buen momento a sentirse tranquilos a sentirse a gusto a ver niños desde los martes a las 7, 8 de la noche siguiendo un juego a que venga un grupo de mujeres solas también después de la oficina de escuela de trabajo después de la escuela a venir a ver un juego y en fines de semana regularmente pues ver más asistentes que son familias completas entonces creo que eso es algo que nos hemos ganado con mucho trabajo tanto por parte de Diablos como por parte del equipo de operación del estadio esto se ve increíble ¿no? la magnitud que tiene esta cubierta es impresionante fíjense las conexiones los apoyos como se vuelve esta esta telaraña de acero y la y la cubierta la membrana que nos comentaban esto que estamos viendo es una membrana ¿verdad? con una resistencia especial para soportar velocidades de vientos muy altas el movimiento en sí de la estructura y fíjense los cables los tensores son como unos contraventeos que van ayudando a tensar la estructura aquí nos encontramos en el distribuidor principal que nos recuerda a estas construcciones prehispánicas a estas grandes calzadas en donde se articulan los accesos este es el acceso que nos lleva hacia las dos a los dos polos del estadio y aquí nos recibe este este amigo que le llaman el amuleto ¿verdad? si no me equivoco las personas tienen la tradición de venir y tocarlo para recibir buena suerte es una escultura de Sergio Hernández y aquí ya podemos ver la escala del espacio la magnificencia un poco de la gran estructura y cómo se combina la estructura de acero con el concreto y algo que vemos que se caracteriza creo de este lugar son por sus grandes claros ahorita que pasemos si me siguen van a ver que en el área de las gradas en el área principal no hay columnas o sea esta estructura de la cubierta vuela sobre las sobre las grandes gradas tenemos unos volados de 35 metros de la estructura que nos permite justo esto si se fijan todas las sillas todos los asientos tienen una muy buena isóptica tienen una muy buena visión porque no hay ninguna columna como estamos acostumbrados a ver en los estadios estas grandes columnas circulares muchas veces que a veces te toca sentarte detrás de la columna y pues ya te perdiste la mitad del juego pero si se fijan aquí gracias a la tecnología realmente de esas estructuras de acero nos permite poder tener completamente libres las visuales de todos los puntos del estadio ahorita vamos a caminarlo vamos a recorrerlo para realmente darnos cuenta de que todos los asientos tengan esta buena isóptica y ahorita vamos a ir a la parte de atrás que tenemos creo 8000 asientos en la parte del fondo con una vista también muy muy buena y bueno fíjense en esto aquí podemos podemos ver este material verdad de estas especies de de celosías de escamas que están hechas de concreto que asemejan la piedra volcánica verdad vamos a verla un poco más cerca yo creo que esto es de los grandes aciertos de este estadio este material es concreto y es un concreto prefabricado verdad el que sea prefabricado le ayudó a la construcción a ser mucho más eficiente mucho más rápida porque ya llegaban con todas estas vamos a llamarles aletas llegaban y las colocaban verdad entonces venían precoladas y eso agilizó muchísimo la construcción y si entramos dentro de esta de esta pirámide vamos a ver que que tiene una función de rampas entonces es interesante como en la forma verdad tenemos esta gran plazoleta de acceso articulada por las pirámides que las pirámides guardan las circulaciones verticales que son estas grandes rampas con el porcentaje ustedes saben que el porcentaje debe de ser de alrededor del 6 al 8% para que una persona sola pueda subir verdad con una silla de ruedas y luego esto verdad si se fijan estas estelas metálicas siguiendo una filosofía inclusiva guarda los nombres de todas las personas que trabajaron en la construcción del estadio todos los albañiles todos los herreros van a quedar inmortalizados sus nombres aquí para siempre el estadio cuenta con nueve murales y una escultura desde el acta constitutiva cuando se forma el estadio tenían clara la intención de que fuera una una casa para arte entonces nueve murales de distintos artistas van a estar alrededor de todo el estadio y una escultura vamos a conocerlos este es de José Luis García y el concreto jóvenes garantiza que no le vas a tener que dar mantenimiento a eso nunca bueno una una lavada verdad para quitarle el polvo y si pudieran sentir la temperatura está realmente muy muy agradable porque todo el tiempo está circulando el aire algo bien interesante el estadio es que no sientes que te encierra sino que gracias a cosas como esta verdad a la porosidad del material ahorita vamos a ver que en en la parte alta del estadio tienes una visual panorámica de 360 grados a distintas a cerros a montañas no te sientes encerrado en una ciudad sino que se siente esto muy muy libre está cómoda la rampa y es ancha se preguntarán ustedes cuánto tiene alrededor de dos metros en sus puntos cortos y empieza a llover está bueno fíjense que bonita luz genera la membrana te genera esta luz difusa blanca muy agradable y algo muy interesante siguiendo hablando del arte que tiene el estadio en todo el perímetro cuentan con una con una reja diseño de uno de los grandes maestros del arte mexicano que es Francisco Toledo los murales que estamos viendo atrás de nosotros son de artistas reconocidos mexicanos como Sergio Hernández Amador Montes José Luis García entre muchos otros este estadio guarda esta esencia mexicana fíjense los colores ¿verdad? verde blanco rojo creo que es algo muy bonito la verdad el ver algo mexicano tan bien hecho realmente te llena de orgullo de este lado si vemos un poco en esta zona me recuerda estas zonas arqueológicas por ejemplo ahí en el templo mayor ¿verdad? en donde tienes los huecos donde están las pirámides y de repente dejan estas pasarelas ¿verdad? que respetan un poquito esos vestigios me da esa sensación estos grandes puentes eso se ve increíble ¿no? los remates de todo ese paisaje verde creo que algo muy bonito del béisbol es no solamente el juego sino la convivencia ¿verdad? del venir al estadio y pasarla bien comiendo saludando a amigos es tan bonito como el mismo juego y de verdad que de cualquier silla se ve bien fíjense todas esas sillas se alcanzan a ver perfectamente que tienen una visual limpia completamente limpia el estadio cuenta con 23 palcos y si se fijan este juego de los colores negro y rojo obviamente los colores del equipo de los diablos rojos te habla un poco del fuego ¿verdad? como si estuvieran incendiando las gradas entonces 20 mil personas jóvenes 20 mil personas caben aquí la estructura 35 metros como pueden ver jóvenes lo que comentábamos ¿verdad? el estadio se vuelve una gran terraza esto es una belleza otra vez ¿verdad? como estamos en la parte alta de las pirámides y es una mezcla es una mezcla de la tecnología moderna de lo contemporáneo con lo antiguo aquí nos encontramos en la zona de comida donde la gente viene a comer realmente al estadio se viene a comer a pasarla bien a disfrutar y obviamente apoyar a tu equipo entonces aquí pueden ver que hay desde alitas tortas tacos flautas tamales micheladas cervezas también hay cocteles y todas esas cosas coctelería excelente para todos aquellos que les gustan los cocteles este está buenísimo fíjense las cubiertas como terminan en pico con su buena malla para no recibir un buen pelotazo fíjense el ancho de las sillas aquí si tenemos un metro libre yo creo tiene cada cada fila de bancas de asientos y que creen jóvenes las bancas son de nuestros amigos de Euro City estas pelotas hacen referencia a los estadios que ha tenido el equipo las distintas sedes que locura no como se van desfasando entre ellas no es una sola cubierta sino que son varios módulos independientes como pueden ver ah claro y esto era lo que nos comentaban fíjense por norma en frente del bateador no debe de haber pantallas entonces colocan esta malla negra para que no le obstruya la vista que no se distraiga ok toda esta lona está muy buena esta vista también aquí en el jardín ok bueno muchísimas gracias a nuestros amigos de Fester por hacer esta visita posible recordemos que ellos son los patrocinadores oficiales del equipo de los diablos rojos y otra vez el juego de las plataformas verdad interesante como incorporan la rampa en la plataforma todo como un gran basamento me gusta mucho la mezcla porque siempre es una mezcla entre el talud y la escalinata lo vemos en la arquitectura maya en la arquitectura tolteca teotihuacana es muy fuerte me encanta que sea poroso está buenísimo buenísimo vean esto encienden el 4K jóvenes para que vean esa estructura con la membrana que bonita cubierta que bonito gran saguán porque esto es un gran porche de acceso larguísimo esto mide 80 metros de largo y son independientes se fijan pero pero al final tienen unos sistemas conectores que hace que todo trabaje como un solo elemento pero pareciera que son independientes esto se ve buenísimo aquí lo podemos entender ya un poco más la planta esto está buenísimo me quedo con esto siempre me quedo con la masa ustedes ya me conocen hola jóvenes ahora estamos en el museo diablos una historia incomparable que fue inaugurado en el año 2022 en abril del 2022 que cuenta toda la historia verdad del equipo de los diablos en este museo se combinan todas las características de la franquicia que es cultura el deporte la arquitectura el arte el desarrollo social entonces hay un área específicamente para la arquitectura en donde vamos a ver una gran maqueta donde nos va a platicar toda la historia arquitectónica del edificio vengan conmigo jóvenes bueno aquí entramos a la zona dedicada a la arquitectura del museo vengan conmigo a través de las flamas del infierno aquí podemos ver los autores del proyecto tallera de G y FGP Atelier felicidades por este gran 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 proyecto que esta maqueta está buenísima porque si se fijan más de 1200 pilotes para fundamentar verdad toda esta estructura y para qué son estos pilotes porque recordemos que el suelo es es fangoso verdad es un suelo completamente inestable entonces estos pilotes lo que hacen es transmitir las cargas de todo el peso del edificio hasta el material sano entonces ese material sano esa piedra ese tepetate puede estar a más de 60 metros de profundidad para eso son todos estos pilotes podemos ver esas capas verdad tenemos primero que nada el estacionamiento después del estacionamiento tenemos el basamento de acceso aquí ya podemos ver la explanada de acceso como llegamos a través de esta plataforma que nos distribuye a estas dos salas del edificio vemos las circulaciones verticales fíjense como estamos viendo las las pirámides las pirámides o estos taludes que lo que guardan son servicios y rampas y entre los taludes las conexiones que vemos acá arriba están las escaleras y en la parte de arriba ingenieros la estructura este esqueleto de pez que guarda las membranas de las cubiertas una proeza de las una proeza estructural está buenísimo y aquí podemos ver un poco del proceso fíjense esta infografía está buenísima porque te ponen una tabla comparativa las alturas de los principales edificios de la ciudad de México por ejemplo vemos que la torre latino tiene 182 metros de altura la nueva torre BBVA 225 el World Trade Center de 207 metros de altura y la techumbre del estadio Arp tiene 214 metros de longitud entonces como podíamos ver es bastante bastante larga y ahí ya podemos entender el tridente que tanto nos mencionaba claro en planta se nota muchísimo más y aquí lo podemos ver está excelente y ahora cuando lo ves desde arriba lo entiendes todo sí desde abajo es fragmentado aquí podemos ver desde la etapa de diseño la conceptualización para pasar a la etapa constructiva ejecución las pirámides el eco de un México artesanal para llegar al edificio terminado excelente ¿por qué somos diablos rojos? existen diferentes versiones sobre el nombre de batalla del equipo que nació en 1941 como Club México la realidad es que el primero en hacer referencia al equipo como diablos rojos fue el brillante periodista Alejandro Aguilar Reyes Frainano quien en una de sus columnas destacó la aguerrida forma de jugar del equipo escarlata y su indomable deseo de triunfar esa nota fue escrita un año después del debut del equipo la otra versión y es tal vez la que más aficionados han leído y escuchado indica que el creador del nombre fue Basilio Brujo Rosel quien para 1942 era uno de los coaches del equipo se dice que al término de un juego de locura ante Monterrey en donde el México se llevó el triunfo 14-13 a pesar de ir perdiendo por siete carreras en la novena entrada el gran ex lanzador y que en el juego en cuestión trabajó como un y que en el juego en cuestión trabajó como un pyre exclamó con mucha emoción estos rojos juegan como diablos en ambos casos es relevante que las dos versiones se refieran a la estirpe ganadora y sello característico de los diablos rojos del México está bueno no sabía que se escribía un pyre así es un anglicismo claro este fue un triunfo contra los yankees de Nueva York órale 1968 desde luego fue un juego amistoso ajá pero los yankees venían con todas sus estrellas entonces no deja de tener mucho mérito claro los diablos 5-3 buenísimo venía por ejemplo Mickey Mantle Mickey Mantle claro está buena es un gran museo me gusta cómo cambia el ambiente aquí todos los los distintos uniformes increíble está buenísimo me encanta cómo cambia de blanco a rojo es muy maravilloso el ingeniero hace las cosas bien ¿verdad? muy bien estos son los diferentes uniformes que ha cortado el equipo sobre todo cuando ha sido campeón ahí en las paredes son los años en los que ha sido campeón y el uniforme que portaba y pues aquí ya entra a la tienda de los souvenirs los regalitos y recuerditos donde usted podrá regalarse o regalar una de estas preciosas gorras que buena está en la escala bueno jóvenes espero que hayan disfrutado este recorrido en un lugar increíble este gran estadio de los diablos rojos del méxico queremos otra vez agradecerles a nuestros amigos de fester por hacer esto posible les recordamos que ellos son patrocinadores oficiales de los diablos rojos del méxico y muchísimas gracias una vez más espero que hayan disfrutado este vídeo escriban los comentarios que les pareció si ya lo han visitado si han estado en un lugar así de bueno como este y una vez más un saludo también a los arquitectos y un saludo especial también a la fundación Harpelú por permitirnos la realización de este vídeo muchísimas gracias hasta pronto Cotaparedes adelante chau